¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Pareces yo! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Destornillador, llave inglesa! ¡Tuercas! ¡Vamos a arreglar tu coche! ¡Bien! ¡Que llega la grúa! ¡Yu-hu! ¡Te vamos a llevar al taller! ¡Tranquila! ¡Iremos muy despacito! ¡Bien! ¡Hay que hacerlo con mucho cuidado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a cuidar a tu coche! ¡No! ¡Ahora no! ¡Es que no lo ves, Tomate! ¡Mi coche está roto! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, bot! ¿Y qué hacemos con todos estos bollos? Eso no se arregla ni con tiritas. ¡Hala! ¡Cookin! ¡Eres el mejor! ¡Saca bollos del mundo! ¿Ves, Maripi? ¡Está casi como nuevo! ¡Destornillador! Esto es una llave inglesa. ¡Destornillador! ¡Esto es un martillo! ¡Maripi, ya tienes pedales! A ver las luces. ¿Los intermitentes funcionan? Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Es que son así. ¡Ser mecánico mola! ¡Esto es un martillo! ¡Esto es un martillo! ¡Esto es un martillo! ¡Gracias! 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 ¡Bruna ladilla! ¡Gracias! ¡Marifi, Гracias! ¡Sube! A ver si funciona ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Mi coche se ha roto otra vez! Pero... ¡Mira el lado bueno! ¡Podemos seguir jugando en el taller! ¡Ay, qué me da! ¡Por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Mecánica! ¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡F de flor! ¡Huele muy bien! ¡La primera letra de gorilés! ¡Ja, ja! ¡Y grita fuerte el H! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡I, i, 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 i! ¡Los insectos empiezan por i! ¡Jo, jo, jota! ¡Y mi jarra por jota! ¡K, k, k, k! ¡Viva! ¡Mijo a la tumbada esta! ¡Eh, e, i! ¡Ay, limonara! ¡Qué bien! La primera letra de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover La N de araña Puede picar O de océano Con hola, 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 hola Pepe, pepe Qué divertida la piscina es Cu, 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 cu Cu, cu, cu monta en su cuad R, R Por la radio a tope Ese es el serpiente, sal que gober La primera letra de tomate es T Un de unicornio Saldarín Y verduras y cacas Sal que comer V, W y meine Vaqui, vaqui, toqui Hallarás un X en acción Y, I y llega De mi yo-yo La primera letra de C-O-S-Z Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Canta, canta conmigo El ABC con ritmo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido allá Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Libertad de verdad Sangu recall No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete!